En la fábrica Toluca Chocolates de Nestlé, estamos alineados con nuestro propósito de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. Hoy nuestro gran esfuerzo ha rendido frutos y nos ha hecho acreedores al Premio Nacional Agroalimentario, máximo galardón para las empresas agroalimentarias en México que da el Consejo Nacional Agropecuario y el cual está basado en el modelo de calidad total que contempla cuatro aspectos fundamentales. Personas. Para nosotros, el bienestar de las personas es lo más importante. Por eso, apoyamos a nuestros colaboradores con talleres y capacitaciones de administración del tiempo, salud emocional y manejo de estrés, así como técnicas de autogestión emocional. Logramos alcanzar el balance de género con un equipo en donde el 51% son mujeres y 49% hombres. Esto incluyendo tanto el sector operativo como el administrativo, en el que conviven hasta tres generaciones diferentes. Operación. Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, cambiamos la energía que consume nuestra fábrica por energías sustentables provenientes de parques eólicos, calderas de biomasa y paneles solares. Además, desarrollamos un sistema de captación de agua de lluvia buscando sustituir nuestras fuentes de agua. Adicionalmente, a nivel de campo, evaluamos más de 40 fincas de cacao con la metodología RISE para poder calcular su nivel de sustentabilidad. Clientes. La calidad y el bienestar que generan nuestros productos es fundamental. De esta manera, hemos desarrollado productos sin azúcar avalados por la Asociación Mexicana de Diabetes. Valor creado. Nuestro compromiso social es parte fundamental de lo que somos, por lo que promovemos el desarrollo del campo cacautero. A través del Nestlé Cocoa Plan, capacitamos a productores para que lleven a cabo buenas prácticas de cultivo de manera sustentable. Se desarrollen empresarialmente, mejoren su comercialización y su calidad de vida, generando plazas de trabajo y derrame económica. Además, a través de nuestro voluntariado, tenemos campañas de reforestación en zonas aledañas a nuestra fábrica, contribuyendo a la conservación de recursos naturales. Es así como todas nuestras acciones han contribuido a un mejor desarrollo productivo y sustentable, que nos ha hecho acreedores a este importante premio, del cual todos nos sentimos orgullosos. La fábrica de chocolates de Nestlé, orgullo y ejemplo de Grupo Nestlé México para el Mundo. 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 Mundo.